Y tú, 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 tú también. Hola Presidente, mucho gusto. Soy Nino Canón vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre. Vetado de todos los medios de comunicación, gracias a usted, regreso a los medios de comunicación. Vetado ¿por qué? Por Peña Nieto y por Luis Videgaray. Pero usted no se quería enganchar con Fox, lo voy a enganchar con Fox. Fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro. Y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre y me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando. Entonces Ebrard dijo, no, hasta que el 12 termine la entrevista. No, 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 nos vamos porque el presidente nos está esperando. Bueno, pues ya llegamos a Los Pinos y, oh sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE. Dije, ah caramba, se juntaron ambos. Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón. Y lo sobraron de su peligro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón. Bueno, tú Nino vas a conducir todos los noticiarios de ese día. Vas a conducir todas las estaciones radiofónicas del Grupo Radio Centro el día en que se lleve a cabo la elección. Bueno, pues este, estamos en tus manos, ¿ya? Ahí se terminó, ahí concluyó. Salimos y, oh sorpresa, estaba Raimundo Rivapalacio, director del Universal, y el señor Illy Ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo. Usted no se quería enganchar con Fox, pero yo creo que ya se enganchó en esto. Y la otra, fíjese que, pues eran mil seiscientos ochenta millones de pesos que se tomó el señor Carlos de Chaps, Carlos Romero de Chaps, para entregárselos a La Bastida. Se dijo que no se los dio a La Bastida, que se los dio a Emilio Gamboa. No, que no se los dio a Emilio Gamboa, que se los dio a Esteban Moctezuma, actualmente secretario de Educación. Pero no, Emilio Gamboa dijo, no, no se los dio a nadie, se los dio a Diódoro Carrasco, que era el secretario de Gobernación con Cedillo. Pero bueno, pues ahí se quedó ese dinero y ganó Fox. Qué raro, ¿no? Si tenían mil seiscientos ochenta millones de pesos que jamás utilizaron. Enrique Peña Nieto llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice, quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo. Entonces yo le agradecí enormemente, le dije que no, que muchas gracias, que yo no sabía cómo iba a ser director de comunicación. Le pidí a mi esposa Mara que lo ayudara también y pues le dijimos que no, que muchas gracias. Y entonces se levantó y me dijo, a un presidente de la República nunca se le dice no. Y se salió y nunca más volvió a saber de nadie de ellos y quedé vetado. Y yo me pregunto, con todo esto que ha venido sucediendo y que se habla mucho de Romero de Chams, ¿Romero de Chams va a tener algún problema? Porque hay un frente independiente, petrolero, de Sergio Morales, creo que se llama, que tiene no sé cuántos años pugnando porque, bueno, pues investigue a Romero de Chams. Pero parece que, pues hay mucha complicidad de los presidentes o de los anteriores, como usted dice. Se ven muy traviesos. Yo veo muy travieso al Fox, veo muy travieso al Calderón y veo muy travieso al Peña, como usted menciona. Bueno, entonces no será que, bueno, pues los traviesos no le permiten a usted poder llegar a cabo una investigación. Y nuevamente, señor presidente, muchas gracias, porque gracias a usted regresó nuevamente. Y le quiero decir que estaba yo esperando la llamada de Emilio Azcárraga porque lo fui a ver a Televisa. La de Ricardo Salinas, de Televisión Azteca y de Tristán Ganales, que nunca me hablaron. Olegario Vázquez, que yo creo que perdió mi teléfono. MBS de Vargas, pues me dijo, ya, contratado, y nunca más me volvieron a llamar. Parecía que estaba yo vetado, pero ahora se me abrieron las puertas. Usted, se abrieron las puertas, la libertad de expresión termina con la inmordaza. Y yo soy muy agradecido al presidente de la República. Y muchas, muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias, Nino. Pues qué interesante, ¿no?, poder tener estos diálogos abiertos que hablemos aquí con libertad y con franqueza. Esto es la comunicación sin censura. Felicidades por regresar. Sí, que te vaya... Gracias a usted. No, 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 no. Si usted no hubiera llegado a la presidencia, yo seguiría vetado. No. Quería yo la hacer, pero yo no... Vamos a decir que es por la voluntad de los ciudadanos que decidieron que lleváramos a cabo un cambio en el país. Fueron millones de mexicanos que votaron por un cambio verdadero. Y acerca de lo que estás diciendo de Romero de Chams, a una pregunta del reforma, yo dije que íbamos a solicitar información sobre el Estado que guardan las denuncias contra Romero de Chams. Si existían denuncias sobre robo de combustible. Y ya pasó el tiempo, yo hago el compromiso con ustedes de que pasado mañana informamos. Ya había una solicitud que se hizo, Gobernación hizo la solicitud a la Fiscalía General. Se dio una respuesta, pero se está indagando más. Se acuerdan que surgió el tema, porque hubo una investigación periodística. Yo dije, bueno, esa es la investigación periodística, pero vamos a ver qué pasa en el proceso legal judicial. Porque no podemos solo basarnos en una investigación periodística. Entonces estamos recabando información para ver cómo están estas denuncias, si existen estas denuncias. Y aquí, con toda transparencia, informarlo a ustedes. Pasado mañana. Señor Presidente, muchas, muchas gracias. Gracias a usted, regreso a trabajar. Gracias a usted, no al pueblo de México. Gracias al Presidente de la República, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias. Bueno, mañana...